Pero también hay muchas situaciones que hoy en día están pasando, que los ciudadanos a veces por falta de conocimiento a quien le corresponden diversos tipos de necesidades, lo entendemos perfectamente bien. Sabemos nuestra responsabilidad, pero sí decirles a los ciudadanos que tengan paciencia de lo que a nosotros nos corresponde como ayuntamiento, como administración, lo sabemos perfectamente bien, que en todo en su momento las obras prioritarias, las necesidades más fuertes van a ser atendidas, porque he visto algunos comentarios en las redes sociales decirles que cada quien tiene una obligación. El gobierno federal tiene una obligación, el gobierno del estado tiene otra obligación, el gobierno municipal tiene otra obligación. Estoy viendo algunos videos, algunos comentarios en las redes sociales sobre el tema del libramiento. Decirles que hemos estado al pendiente junto con la diputada local Norma Reyes, ha hecho la gestión correspondiente para que se rehabilites no solamente el libramiento, sino a Cuaco Equimita, porque es la parte que falta. Pero decirles que es una responsabilidad del gobierno del estado, de la parte de Acuaco Huehuetla, Acuaco Coetzalán, Huahuaxla Tetela y Zacapuaxla Xochipulco, es una responsabilidad del gobierno del estado, donde sí las carreteras prácticamente han estado olvidadas. El señor gobernador ha estado atento, ha estado pendiente, ya empezó aproximadamente 3, 4 kilómetros de Tetela, Huahuaxla, no se puede todo hacer al mismo tiempo, porque es una gran inversión de recursos. Nosotros como administración también sabemos de nuestra responsabilidad, la que tenemos en las comunidades, en las juntas auxiliares. Y decirles, es el hecho de que también el gobierno federal, la carretera Puebla-Tesiutlán, por la libre, es una responsabilidad del gobierno federal, no es del gobierno del estado. Así como nosotros no podemos invertir recursos en el libramiento, aunque nosotros hemos tenido las ganas de apoyar y de acuerdo a nuestras posibilidades, hemos hecho bacheo a lo que a nosotros nos corresponde como administración. Hemos hecho un bacheo porque si nosotros le invirtiéramos un gran recurso a esa carretera son millones de pesos, hablar de todo el techo financiero municipal y no podemos nosotros dirigir ese recurso hacia esa parte de la carretera. Obviamente nosotros vamos a estar siguiendo, insistiendo, porque se ha hecho la gestión ante la dirección de infraestructura, donde tenemos ahí el diálogo, donde en su momento pedimos un apoyo con el señor gobernador, que nos apoyara con el CIS, nos dio el CIS aproximadamente 25 millones de pesos y nosotros hemos sido pacientes con el gobernador porque nos ha estado apoyando y no podemos ahorita exigirle más porque a Zacapuáxla, a nuestro municipio nos ha estado apoyando. Obviamente vamos a ponernos de acuerdo para decirle y llevarle también el sentimiento de la sociedad, porque ahorita con el apoyo de la gente que también nos está respaldando para decir, tenemos esa necesidad, vamos a llevar lo que los ciudadanos nos digan. La solicitud que se le hizo llegar por parte de la diputada que está trabajando fuertemente, también tocando puertas con el señor gobernador, le podamos apoyar nosotros como ayuntamiento, pero también la sociedad y de esa manera ir juntos de la mano para tener una gran respuesta de parte del señor gobernador y también aclaro fuertemente que el señor gobernador es una persona consciente, flexible, de acuerdo a la razón y yo sé que en su momento va a voltear a ver a la sierra en las malas condiciones que tienen nuestras carreteras y todo en su momento y en su tiempo lo va a hacer. Saludos al señor gobernador y como siempre vamos a estar atentos a su llamado y a las indicaciones que nos diga.